Remedios que soy yo, angustia, que tengo que decirte una cosa. Una cosa que me ha pasado, es que yo no sé lo que voy a hacer este año, de verdad. Me han pasado una cosa extraordinaria. Estoy recogiendo los frutos, los frutos. De todos estos años, venga a sembrar, venga a sembrar. Al final, claro, tanto sembrar, una recoge. Mira que te diga, me cogieron en homozaping. Y ahora va a salir la televisión. La televisión, niña, la pantalla esa, es la que vemos las cosas. El telediario, las malas noticias, pues ahí salgo yo. Haciendo reír, ¿tú te crees que va a ser más? En el homozaping. El homozaping, niña, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Que yo había perdido la fe, había tirado la toalla. Y resulta que la voy a tener que recoger a través del suelo. Es que no es normal este año, todo me está saliendo de maravilla. Dios mío, ¿qué va a ser de mí? El domingo se estrena, niña. Domingo 17, a 10 y media, en la Neox. ¿Tú te crees que es dos normas? Que me han cogido para pasear a la Tokio de la casa de papá. A la Mónica Carrillo, a la Aitana de Operación Triunfo, y muchos más que no puedo decir, porque en la tele no se puede decir, son cosas de la tele. Ay, se lo digo a todos mis fans, que si queréis poner la televisión, ahí estaré. Hay que ver remedio. Ay, se lo digo a todos mis fans, que si queréis poner la televisión, ahí estaré.